¿Qué es la Torá? La Torá, de acuerdo a la Kabbalah, es un código. Todo lo que habla de la Torá está codificado. Para decodificar la Torá, requerimos el Zohar. El Zohar es el gran decodificador cósmico de la Torá. Y entonces nos da una perspectiva completamente distinta de lo que dice la Torá. Por ejemplo, hablamos de ojo por ojo y diente por diente. Uno podría imaginarse, como tú decías, que a lo mejor es algo que se usaba hace muchos años, entre tribus, etc. O que es una cuestión de venganza, ¿no? Lo primero que uno piensa es en venganza, tú me pegas y yo te pego. Lo que dice el Zohar es ojo por ojo y diente por diente, no es más que la principal ley que todos deberíamos de conocer. A toda acción corresponde una acción de igual magnitud y en sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Que si yo doy amor, voy a recibir amor. Si yo doy odio, me van a odiar. Si yo robo, me estoy robando a mí mismo. Y eso es una gran elección. Y desgraciadamente, si lo leemos directamente en la Torá, no tenemos esa profundidad, no tenemos esa explicación que es bellísima. Sí, que además, yo creo que es de las leyes que todo mundo debería entender, porque si esta ley, todos los humanos la entendiéramos, no habría guerras, no habría secuestros, no habría robos, porque entenderíamos desde ese momento que el momento que alguien roba se está robando a sí mismo. Alguien que mata a alguien se está matando a sí mismo. Eso es la ley de causa y efecto. Todo regresa. Todo es un bumerangue, todo va para atrás. ¿No coincide esto un poco con la idea del karma? Sí, es lo que está pensando. Sí, bueno, en el cabalá, el karma lo referimos como tikún, que quiere decir corrección. Cada vida nosotros nacemos en este plano para corregir situaciones de vidas pasadas. No es castigo, es corrección. Vivimos la misma situación con la oportunidad de hacerlo diferente, de hacerlo luminosamente, de hacerlo de la forma que tenemos que hacerlo correctamente, con el corazón en la mano. Con amor y no con odio, ni con ira, ni reaccionando de una forma animal. Esa es la diferencia. Y, bueno, yo te hago otra pregunta. Bueno, en esta cuestión, dices que toda acción corresponde a la acción de igual magnitud en el sentido contrario. Pero la pregunta es si una persona mata a seis personas, ¿cómo corresponde a la magnitud en el sentido contrario? O sea, ¿cómo? A mí no pueden notar las que una vez. No, bueno, aquí hay un concepto muy importante que tenemos que tener, que es la reencarnación. Claro. Una persona que mata a seis personas, no necesariamente va, posiblemente muera seis veces en seis diferentes vidas, es posible. ¿Sí? Pero el dolor que él va a sentir en su vida actual o en sus siguientes vidas, va a corresponder al dolor que él infrigió a otras personas. ¿Sí? Nada se queda impune. ¿Sí? La justicia divina es perfecta. Y hay veces no lo vemos, porque entre la causa y el efecto hay un tiempo. Ese tiempo a veces no nos permite ver la película completa. Si yo los meto al cine a la mitad de la película y pasan diez minutos y los saco, y les pido que juzguemos lo que pasó en la película, no vamos a poder saber nada. Así vivimos nosotros. Estamos aquí viendo un lapso muy pequeño. Entonces, por eso tampoco podemos juzgar nada. Y muchas veces pensamos que la ley de causa y efecto no se cumple porque no lo vemos. ¿Sí? Eventualmente se va a cumplir. Eventualmente se va a cumplir. Siempre. ¿Por qué la Kabbalah es un tabú, el estudio de la Kabbalah? Mira, en 1492 el Rabino Brahma Zulay decretó que la Kabbalah es para todos. ¿Sí? Desgraciadamente hoy en día muchos Rabinos piensan que para estudiar Kabbalah se requiere de estudios completos de Mishná, estar casado, tener hijos, tener 42 años, etcétera, etcétera. Esto en realidad no está documentado. ¿Sí? No hay un documento de a un Rabino que todos reconozcan que diga esto. En realidad no hay tal. Es un tabú. Y es una desgracia porque el entrar al estudio de la Kabbalah nos abre una puerta enorme de conocimiento que además es un conocimiento que podemos utilizar en nuestro día a día. Esa es la belleza de la Kabbalah. La persona que empieza a estudiar Kabbalah empieza a transformarse, empieza a cambiar su personalidad de acuerdo a estas leyes divinas y empieza a cambiar su vida y empieza a tener control sobre su vida. Gracias. 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 Gracias.